Que se prende en el calor de nuestro amor y amor Yo quiero ser, solo ser, ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar Tener la dulce sensación de un mismo ordenón y el cielo Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en la piel y el mar Y los años nos podrán besar Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en la piel y el mar Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en la piel y el mar Compañeros en el bien, y el mal, y los años, nos podrán pesar, amor suco, mi corazón será. Gracias, hermano Calavera. Ahora ha llegado el momento más dulce.